Roma fue el mayor imperio, la más poderosa fuerza militar, la más grandiosa civilización de la tierra. Pero antes que todo eso, era un lugar. Esta ciudad. Aunque solo queden rastros y la mayoría de sus ruinas estén bajo las calles modernas, aquí, en piedra, está la historia de los antiguos romanos. Usando nuevos descubrimientos y procedimientos, los fragmentos de su historia están siendo encajados. Su gente llegó a un pantano y lo drenó. Perfeccionaron el concreto, el material de construcción más versátil del mundo, y extrajeron millones de toneladas de mármol. Todo para construir la capital imperial. Siglos de innovación, resistencia y ambición. Esta es la historia de la más grandiosa ciudad de la tierra. Roma al desnudo. Solo por comparación, no hubo nada como el imperio romano. Ingeniería. No solo por la superficie que cubrió, que en su apogeo fueron tres continentes, cinco millones de kilómetros. Tampoco el número de personas bajo su gobierno, 60 millones. Casi un tercio de la población mundial. Fue la cantidad de tiempo que duró, el hecho que abarcara siglos. Al pensar en Roma o en sus emperadores, los romanos mismos ya veían a su ciudad como antigua. Más de 500 años de construcción, destrucción y reconstrucción la moldearon. Adoraron a esta ciudad, Roma, como a una diosa. Y su historia era sagrada. Es imposible entender a los Césares, o a la misma gran capital que construyeron, sin entender cómo comenzó todo esto. Según la tradición, Roma fue fundada aquí, en el Monte Palatino, una de sus colinas más antiguas. Y justo acá tenemos los restos de una choza que data del siglo VIII a.C. Se creía popularmente que los fundadores de la ciudad fueron Rómulo y Remo, los hijos semidivinos del dios Marte. Y el mito, debió tener sentido. Después de todo, Roma en sus inicios vio en acción un tipo de ingeniería que en escala parecía sobrehumana. Sin ella, la ciudad no podría existir. Este es el foro romano. Es el centro comercial, político y religioso de Roma. Es el corazón del imperio que cubre el Mediterráneo. Pero originalmente no se veía así. Era un lugar húmedo e inhabitable. El hogar tribal de los romanos era un pantano. Un suelo que esparcía enfermedades, especialmente la malaria. Ningún asentamiento podría prosperar en este terreno a menos que se drenara una gran parte de él. Roma no se convirtió en la capital de un imperio mundial por sus ventajas naturales. Roma fue lo que fue por los romanos, no por su ubicación. La construcción principal comenzó por el año 600 antes de Cristo. Un ejército de trabajadores cavó estos canales. Al principio eran solo sumideros que recolectaban las aguas que caían por los cerros. Pero más adelante fueron cubiertos y se construyó sobre ellos. Estos túneles fueron tan bien hechos y son tan robustos que algunos se ocupan hasta hoy. Para lograr este tipo de drenaje, comenzaron con el lecho de rocas. En los cursos más bajos cortaron a través del lecho de la toba volcánica de la colina. Después colocaron bloques y los apilaron hasta crear estos muros. Solo en los últimos dos años se ha logrado explorar estos drenajes. El arqueólogo cristiano Ranieri llegó en 2008. Asumió la tarea de trazar un plano de los túneles de esta red. En cada esquina y en cada grieta hace algún descubrimiento arqueológico. Cristiano examinó este material. Álforas, cerámicas y huesos que se han acumulado con el tiempo mientras la gente botaba sus cosas a los canales. Este material documenta la vida en la antigua Roma. Probablemente la última persona en ver estos fragmentos fue el mismo romano que los botó hace dos mil años. Pero el descubrimiento más notable es la red misma. Su escala y su ambición. El trabajo de Ranieri muestra que hay unos 25 kilómetros de túneles. Como logro de la construcción, nada tiene que envidiarle a cualquier tipo de edificación en la superficie y marca un momento clave, el inicio de la transformación romana de asentamiento tribal a ciudad imperial. Sin estructuras así, no podríamos tener al foro como un gran espacio para actividades comerciales o sociales. No habría Roma. Llega un momento en el que el perfil de Roma está lleno de templos y monumentos. El teatro de Pompeyo, el foro del César. Pero en el año 27 a.C. hubo un giro radical. Roma ha evolucionado, pero esta fue una revolución. Se corona al primer emperador. Su nombre es Augusto, el hijo adoptado por Julio César. Por casi 20 años ha luchado por el control. Ya eliminó a todos sus rivales. Ahora, desde su base en el Monte Palatino, busca obtener todo el poder para sí mismo. Esta es la casa de Augusto. Y desde aquí, de este lugar, y hace más de 2.000 años, Augusto rediseñó a Roma y la convirtió en el centro de comando de su imperio. Ahora tiene los enormes recursos del imperio a su disposición. El ingenio y la eficiencia de la civilización más avanzada de la Tierra ahora se concentra en las manos de un solo hombre. Roma entra en una edad de oro y en ella surgirán algunos de los más extraordinarios logros de construcción que el mundo haya visto. Augusto, el primer emperador romano, es el hombre más poderoso de la Tierra. Gobierna una ciudad que sufre bajo el peso de su propio éxito. En una época en que su asentamiento de 10.000 personas era considerado grande, Roma alojaba a un millón de ciudadanos. No existiría nada igual en Europa, hasta la revolución industrial, 1.900 años después. Y Roma ya enfrentaba una crisis muy moderna. En los 200 años entre el siglo II a.C. y el reinado de Augusto, se cuadruplicó la población de Roma, pero surgió el problema de los desechos. Desde sus inicios, los romanos buscaban agua limpia en su río, el Tíber. Lamentablemente ahora todos sus drenajes llegaban al Tíber. El río fue envenenado. El río Tíber estaba lleno de basura, desperdicios humanos y hasta cadáveres. Beber de sus aguas ya no era una opción. Así comenzó uno de los mayores proyectos de construcción del mundo antiguo. No una tumba, ni un templo o un monumento, sino una necesidad obvia y práctica. Los ingenieros de Roma encuentran otras fuentes de agua en los cerros alejados de la ciudad y la traerán por sobre los techos para llenar fuentes, piscinas y baños. Construirán acueductos. Los romanos no inventaron los acueductos, sino que ellos aumentaron su escala y su alcance. Tenían la organización política y la seguridad para financiar la construcción de estos proyectos increíblemente costosos. Hacia el sureste de la antigua ciudad, estos arcos aún cubren el paisaje. Hace 2.000 años eran parte de una red de 500 kilómetros, una empresa masiva para cualquier época. Los ingenieros modernos ocupan estaciones de bombeo para llevar agua a las siete colinas. Los ingenieros romanos usaron la gravedad, lo que requería una construcción con especificaciones muy exactas. Este acueducto, el Aqua Claudia, mide al menos unos 65 kilómetros. De principio a fin, se inclina en un promedio de 30 centímetros cada 120 metros. Y aunque estos grandes arcos simbolizan hoy la genialidad de la construcción romana, se podrían considerar la parte más fácil del proyecto. Por cada kilómetro elevado del acueducto había cuatro subterráneos. Duncan Kenan Jones ha seguido el Aqua Claudia hasta su origen. Queda en lo alto de los Apeninos, unos 50 kilómetros al este de Roma. Esta ubicación nos da una buena idea de cómo se construyeron los túneles subterráneos del acueducto. Si miran aquí, verán las marcas de un equipo moviéndose hacia acá, trabajadores excavando la roca. Y este es el punto exacto en que se encontraron los equipos. Otro venía desde allá. Se puede ver el cambio en la altura del túnel, ya que este equipo cavaba un poco más alto que el otro, así que no se topaban aún. Si miramos esta pared, veremos hasta dónde llegaban los depósitos formados por el agua. El agua llenaba la mitad del canal. El túnel tiene una altura mínima necesaria para ocupar una piqueta. Trabajar aquí debió ser algo difícil y claustrofóbico. Cada centímetro que se avanza aleja a los trabajadores de la luz. Y solo tenían una llama para guiarse. Hay pequeños espacios en las paredes para colocar sus lámparas. Una vez que se terminó el túnel, se requiere de un trabajo constante para que el agua siga fluyendo. Estos son los restos del revestimiento original del canal. Podemos ver que aquí, en esta delgada capa sobre el mortero, se acumula la piedra caliza, como el sarro en una tetera, o como las ectalactitas y estalagmitas de una cueva. Hasta esta pequeña cantidad puede reducir la cantidad de agua a la mitad. Las continuas mantenciones serán necesarias para sacar el depósito y asegurarse de que llegue tanta agua como sea posible. Algunos de los túneles aún se usan. Son la fascinación del doctor Leo Lombardi, quien ha dedicado su vida a estudiarlos. Estamos en el acueducto romano mejor preservado de la ciudad y ha funcionado continuamente por dos mil años, desde el año 19 antes de Cristo. Y como pueden ver, aún lleva agua a la ciudad de Roma. Es una de las grandes ingenierías romanas. Aún existe gracias a la enorme inversión de los romanos en sus acueductos. Su tiempo, su dinero, su habilidad, su piedra, su ingenio y su orgullo. Son un gran símbolo y una demostración del poder romano. Había miles de fuentes en las calles, en los bares y en los edificios públicos. Ellos eran muy ricos en agua. El agua era importante porque no todos tenían acceso a ella. Esto es parte de lo que diferenció a los romanos. La capacidad de poder obtener agua fresca cuando la necesitaran. Hasta los ciudadanos más pobres disfrutan de algo que en otras ciudades sería un lujo. Y el emperador disfruta de la gratitud de su pueblo. Construir acueductos era parte de todo el sistema social y hay que entenderlo en el contexto de la vida social y política de Roma. El ciudadano promedio podía obtener agua, la que era desviada a estanques ubicados en casi todas las esquinas. Cada barrio tenía su propia fuente. Un acueducto es un monumento viviente. Cada vez que un hombre bebe un vaso de agua o visita los baños públicos se recuerda a quien lo construyó. Obtienes el mérito tras publicitar estos fantásticos proyectos que traerían mágicamente mucha agua a la ciudad. Mantienes a la gente feliz algo importante en la ecuación romana. Se podría decir que con pan, circos y baños mantenías feliz a la población. Un residente del Londres actual espera consumir entre 150 y 200 litros de agua al día. Se estima que a comienzos del siglo III cada persona en la antigua Roma tenía acceso a más de mil litros. Y con el agua disponible se removió una gran barrera para el crecimiento. Con la vasta red de comercio de Roma cualquier otro producto podía ser importado. Bajo Augusto Roma parece cada vez una ciudad más moderna. Tiene barrios residenciales y otros pobres. casas y vecindades, espacios públicos y callejones. Augusto le dio a Roma su primera fuerza policial y su primer departamento de bomberos. Pero su mayor regalo fue otro. El producto de una ambición y riqueza extraordinaria. Citándolo a él mismo convirtió una ciudad de ladrillos en una ciudad de mármol. La coronación de Augusto marca el inicio de un periodo de prosperidad y paz para Roma. Ningún imperio ha logrado algo similar. Y Augusto establece un canon. Los emperadores que le sucedan seguirán su ejemplo. Muchas generaciones vivirán bajo sus leyes y todos caminarán por las calles de una ciudad que él rediseñó y reconstruyó. Las contribuciones de Augusto fueron inmensas. Mejoró la higiene con los acueductos y el drenaje pero también construyó espacios como los foros imperiales. Los foros son el corazón de Roma. Estos amplios espacios son donde ocurre la vida pública de la ciudad. Política, ley, comercio, entretención. Y aquí, escrita en piedra, está la historia de la metamorfosis de Roma a un caput mundi o capital mundial. El viejo foro, el foro de la república, es una colección de templos, lugares y estatuas. Pero junto a él, Augusto construyó algo muy distinto. Hileras de columnas regimentadas, líneas trazadas en una cuadrícula ordenada. Están hechas para intimidar. Este es el lugar desde el que Roma puede gobernar el mundo. Augusto comenzó el proyecto para darle a los romanos un espacio cívico para ser romanos. Naturalmente, se conoce como el foro de Augusto. Estas altas ruinas son sólo una sombra de lo que alguna vez hubo acá. No queda nada del caos del antiguo foro. Es un complejo dominado por el inmenso templo Amars-Ultor. Marte, el vengador. Augusto le prometió a Amars-Ultor que, si le permitía vengar la muerte de su padre, Julio César, él le construiría al Dios un espléndido templo. Y debe ser el templo más espléndido que se haya visto en Roma. Esa promesa sagrada fue la justificación de Augusto para apropiarse de todo este terreno. Esto es lo que queda del templo de Marte. El vengador es la razón tras el foro de Augusto. Para construirlo, un barrio completo y también un mercado debieron desaparecer. Y la red de caminos de Roma Central fue desviada a su alrededor. No es extraño que tomara 40 años construirlo. Pero Augusto sabe lo que hace. Sabe que, aunque su promesa se olvide con el tiempo, el templo seguirá ahí en su nombre. Lo que comenzó como símbolo de su venganza personal terminó como un monumento a la paz obtenida tras las conquistas. El foro de Augusto está repleto de finas obras de mármol. Cubren toda el área y fueron colocadas con un propósito puntual. El mármol blanco simboliza la pureza, la resistencia y la elegancia. Es un símbolo tan potente de la posición del emperador como su toga púrpura o su corona de hojas de roble. Solo él tiene la riqueza necesaria para ocupar así el mármol. Pero al construir su foro, Augusto va más allá. Lo cubre con materiales importados de todo su imperio. Si las miras con detención, cada losa es una declaración. Son un catálogo de sus victorias. Ahora estamos en el lugar conocido como el Aula del Coloso. Si miran el suelo que tiene un diseño de tablero de ajedrez verán dos tipos de mármol. Tenemos uno algo dorado del norte de África y este blanco con rayas púrpuras de Turquía Occidental. Esto era un lujo. Caminar sobre esto es casi como caminar sobre oro. Pero en cierto sentido fueron capaces de hacer un mapa mineral del imperio y trajeron los recursos necesarios para traer las provincias a la capital. Literalmente movieron montañas con su poder. Como parte de su propaganda fue una gran jugada. Cualquier ciudadano que ingresara al foro quedaría impresionado por lo que logró Augusto. Pero también era para que se sintieran parte de ello. Para sentirse como dueños del mundo. El poder caminar con el botín de lejanas guerras bajo sus pies les hacía saber que por solo ser romanos ya tenían un estatus de élite. Augusto está diciendo yo no reino todos reinamos. Augusto era un maestro de la propaganda. Le gustaba demostrar la magia de su poder al pueblo romano pero al mismo tiempo sugería que él sin ofender sus sensibilidades ni haciéndolo tan obvio les recordaba que los dominaba alguien como ellos. Y por supuesto que los domina. con política fuerza y asesinatos llegó al poder. Reinó por 41 años. Al momento de su muerte la mayoría ni puede recordar a gobernantes anteriores. Él está presente en cada aspecto de sus vidas y desde aquí el centro de Roma los vigila. hubo un coloso del tamaño de seis hombres en el podio que pueden ver a mis espaldas. Probablemente representaba el genius Augusti que es la fuerza vital del emperador. Fue creado con mármol griego de la mejor calidad y la mayor blancura. Y ver a ese fantasma resplandeciente era como ver el alma del emperador quien auguró la ciudad de mármol. La ciudad de mármol de Augusto brilló. Fue un faro del poder romano. Pero a pesar de todos sus fantásticos proyectos de construcción la mayor parte de Roma seguía siendo de madera. Los incendios son frecuentes y letales y pronto una gran parte de la ciudad será destruida. Cuando imaginamos a la antigua Roma vemos una brillante ciudad de mármol blanco pero la mayoría de los romanos no conocieron esos lujos. Cientos de miles vivieron en pequeños alojamientos y barrios con casas de dos pisos. Tienen braceros abiertos para cocinar y para el frío y esa era la gran vulnerabilidad de esta ciudad. La constante amenaza de incendios. Durante su historia Roma sufrió una y otra vez del peligro de los incendios. Ocurren frecuentemente porque una gran parte de Roma como los barrios residenciales están hechos principalmente de madera y el fuego se esparce rápido por las angostas calles. Pero hay un beneficio en esta destrucción les permite a los emperadores reconstruir dejando su huella. Unos 100 incendios surgen diariamente la mayoría son controlados pero otros se vuelven catástrofes. El peor ocurrió en el verano del año 64 después de Cristo duró una semana destruyó un 70% de los barrios de la ciudad y dejó a Roma en ruinas. El emperador en esa época fue Nerón. Muchos lo calificaron después como un loco dicen que él mismo comenzó el fuego culpando a su vez a la comunidad cristiana de Roma para poder construir la ciudad de sus sueños. Pero hoy al ver la evidencia los investigadores no lo ven así Nerón tuvo una reacción rápida y moderada ante la crisis. Él o sus consejeros ciertamente tuvieron una reacción pragmática frente a un desastre nacional. apagado el fuego y con miles de personas sin hogar hay que comenzar de cero y debe hacerse rápida y económicamente lo cual implicó replantearse la forma en que Roma construye. Recurrieron a lo que en ese entonces era una tecnología nueva y experimental una a la que sólo los romanos tenían acceso. Por todo el Mediterráneo la gente ya ha usado el mortero mucho tiempo. Es una sustancia pegajosa compuesta de cal arena y agua pero los romanos inventaron algo distinto añadieron un agregado y así crearon el concreto que posiblemente es la contribución más importante de los romanos a la arquitectura. El mortero mantiene los bloques juntos pero si le agregas piedra molida se convierte en un material de construcción en sí. Cuando los romanos mezclaron concreto por primera vez fue una genialidad pero también tuvieron suerte. Normalmente el mortero se hacía con arena común. Roma no tiene mucha arena común porque es toda volcánica. Si utilizas arena volcánica en la mezcla producirá una reacción muy particular. Junto a la cal hidratada como podemos ver encontramos capacidades reactivas muy especiales. además forma un cemento pusolánico muy durable. Ese es el verdadero secreto del llamado concreto romano. Básicamente usar este ingrediente da un concreto de la mejor calidad. Por accidente usaron este ingrediente que se asentaba más rápidamente y que era muy duro. Era un material muy superior. Y lo más importante es que no debía ser traído de una cantera. Los restos del incendio se pueden reciclar. El gran incendio debió dejar una gran cantidad de escombros que debían ser recogidos. Y naturalmente el concreto es un material ideal para usar esos escombros. Se puede colocar una gran cantidad de ellos en la base del concreto. Bueno, aquí vemos el núcleo de la pared o el centro de esta estructura de concreto. El verdadero revestimiento son los pedazos de toba volcánica que forma esta superficie irregular. Los constructores de la antigua Roma hicieron un revestimiento externo para la pared. Después terminaron de llenar el interior del concreto. Este era el método básico verter la mezcla entre dos caras de ladrillo o piedra. Pero los romanos descubrieron que al ocupar madera una técnica llamada encofrar podrían hacer moldes con cualquier forma. Al gran incendio lo sigue un periodo de atrevidos experimentos y los romanos lo perfeccionan tanto que el método apenas ha cambiado hasta hoy. Como pueden ver aún no hay un reemplazo para la madera en ciertos trabajos. El principio para construir una bóveda de concreto es el mismo. El encofrado es acompañado de un compuesto acuoso de mortero y agregados y se deja endurecer. Cuando está listo se sacan los apoyos se remueve el encofrado y la bóveda está lista. Los ingenieros de Nerón vieron que este tipo de construcción les daba infinitas posibilidades. Comenzaron a trabajar en un nuevo palacio imperial. Sin concreto su diseño sería impensable. Una gran pérdida para el paisaje de Roma fue la construcción arquitectónica más innovadora de Nerón. El Domus Aurea o la Casa de Oro de Nerón queda bajo las termas de Trajano. En el centro de este complejo había un salón octagonal hecho de estas revolucionarias bóvedas de concreto. No sabrías que estás en un cuarto de concreto. En vez de tener una estructura que necesita paredes masivas como soporte los arquitectos e ingenieros romanos empezaron a pulir las estructuras. Convirtieron cosas que parecían las tiendas de los reyes persas que eran efímeras en algo permanente. La forma en que recordamos a Nerón fue determinada por cómo murió. Se suicidó en el año 68 mientras un golpe de estado lo sacaba del poder. Después hubo un año de guerra civil y la nueva dinastía que emerge quiso eliminar todos sus monumentos. El Domus Aurea desaparece sistemáticamente al taparse con tierra y construírsele encima. Fue olvidado por 1400 años. Sus jardines se convirtieron en el sitio de una nueva arena el Coliseo y Nerón se convierte en poco más que un mal recuerdo. Pero lo que logró no puede ser ignorado. Perfeccionó una nueva manera de construir una que fue tan radical para su época como lo fueron los primeros rascacielos. Aparecen construcciones con arcos y bóvedas por toda la ciudad. El concreto es tan versátil fuerte y barato que los ingenieros pueden trabajar en una escala mayor a nada visto hasta esa época. Y ese es el legado de Nerón. Su trabajo cimentó lo que sería una de las más grandiosas construcciones romanas el Panteón. Roma fue construida en un pantano. De ahí nació la primera ciudad una de madera y ladrillos. El emperador Augusto la convirtió en mármol. Nerón la reconstruyó. Después en el año 125 después de Cristo cuando el imperio llega a su apogeo tanto en cultura como en poder político y tecnología el emperador Adriano construye uno de los mayores monumentos romanos. Este es el Panteón el más grandioso de los domos romanos. Es una combinación entre su tecnología de construcción con el concreto no reforzado y el lugar mide unos 45 metros de ancho y 45 más de alto. Su espacio es una experiencia fantástica. El Panteón es un misterio ese es su atractivo no puedes clasificarlo no se parece a nada que hayas visto antes entras en él y el espacio es tan impresionante que te atrapa eso es lo que fascina de él. Este edificio ha sido usado continuamente por 1900 años 1400 de ellos como una iglesia católica pero la razón original tras su construcción aquella por la que sus ingenieros pensaron en levantar un domo de 5000 toneladas sin tener grúas ni acero es incierta. Uno de los misterios del Panteón es para qué fue usado no sabemos si era un templo para los dioses como trata de sugerirlo su nombre lo que sí sabemos es que Adriano era el centro de atención en él y siempre he pensado que es un maravilloso emblema suyo porque lo imagino en medio del Panteón y él es a quien todos miran y él es quien toma las decisiones entonces el edificio contribuyó a la fuerza tras las decisiones que tomaba el emperador. Su diseño es un ejemplo de genialidad Este espacio de 40 metros es sostenido por un tambor de 6 metros de grosor dentro de él hay vacíos ocultos dentro de toda la estructura como un panal de abejas y eso aliviana todo el peso Armar algo así requiere equilibrar la fuerza y el peso Las paredes del cuerpo principal deben ser de 6 metros de grosor pero el peligro es que al colocarse el domo encima el peso combinado causa un colapso los constructores alivianan las paredes dejando vacíos en ellas y en cuanto al domo tuvieron que usar todo su ingenio en él En este punto de la historia romana sus ingenieros han experimentado con concreto por más de 300 años saben cómo alterar la mezcla para que mientras más alta esté más liviana sea la carga Se empieza con un agregado de travertino sólido el material pesado y compacto llegando a tova volcánica ladrillo y pumita justo encima tenemos el material más liviano posible más que el agua y finalmente el óculo que es en realidad solo aire La clave de su estabilidad es un anillo de piedra en el punto más alto del domo es el foco de todo el peso Cada sección de la bóveda presiona este aro y las fuerzas iguales de cada lado se anulan entre ellas Es una solución práctica y hábil pero también crea un tremendo efecto visual En un día despejado el sol ilumina como un foco el espacio bajo él Podría decirse que el óculo del panteón es solo una necesidad de la ingeniería pero el óculo además es muy apropiado para que el emperador lo usara como un lugar donde emitir su juicio Los romanos creían que los dioses debían ver cuando uno emitía un juicio y que debía ser al aire libre y el óculo permite en cierta forma que los dioses miren dentro y sepan qué sucede en el panteón Y aún guarda sus secretos Hoy los visitantes están ansiosos de ver su interior pero olvidan el exterior del edificio El logro de construir el domo tiene su rival aquí en el pórtico con otra obra que es casi igual de magnífica Para Mark Wilson Jones solo viendo esta parte de la estructura con atención estas amplias entradas con columnas es que realmente se entiende qué es el panteón Aquí tenemos 16 lujosas columnas corintias pero al mirar los ejes descubrimos algo asombroso un metro y medio de ancho y 12 de alto cada una pesa 50 toneladas pero al ver los detalles de esta parte de la construcción hay rasgos singulares que nos hacen creer que la capacidad de la construcción romana llegó a su límite Ve señales de que los constructores llegaron tan lejos como pudieron Esta puede ser la mejor construcción hecha por los mejores ingenieros del mayor imperio del mundo antiguo Wilson Jones ve en ella el apogeo de Roma y quizás también el comienzo de su declive Desde esta extraordinaria altura solo queda un lugar donde ir hacia abajo En el siglo II después de Cristo de la mano del emperador Adriano el imperio romano tiene más tierras gobierna a más gente y disfruta de más riquezas que en toda su historia El panteón se construyó en ese ambiente fue el producto extraordinario de una época extraordinaria Es una cámara cilíndrica del alto de un edificio de siete pisos cubierto con el mayor domo de concreto sin soporte que ha existido En el frente el pórtico rectangular son 16 columnas cada una de 12 metros y talladas de un solo pedazo de granito egipcio de más de 80 toneladas Es tentador ver el panteón como una expresión del dominio romano De su maestría sin igual en el mundo antiguo El problema es que la construcción no es perfecta Este es el panteón Es una de las construcciones más impresionantes que construyó Roma en el mundo antiguo y uno de los monumentos mejor preservados Pero miren el pórtico arriba Sobre él está el comienzo de otro y eso no tiene sentido Es el punto donde la entrada rectangular de las columnas se une al cuerpo de la construcción principal Sobre la línea del techo en forma de B hay otra unión Es como si hubieran pretendido construir la entrada incluso más alta y que lo hayan reconsiderado Mucha gente ha intentado explicar este fenómeno Ha intrigado arquitectos desde el siglo XV Casi todos encuentran algo extraño que parece haber comenzado como parte de un proyecto unificado Pero parece que algo salió mal ¿Acaso la tecnología de la antigua Roma llegó finalmente a su límite? Tras ciclos de perfeccionamiento e innovación superó la ambición de los constructores a sus habilidades Esta construcción fue el producto de una operación masiva Las columnas fueron enviadas desde Alejandría Mark Wilson Jones cree que aquí estuvo la falla Ese es un gran viaje por el mar Sabemos que hay muchos naufragios con columnas en el fondo del Mediterráneo Ese es el tipo de escenario que quizás ocurrió Cree que los arquitectos de Adriano debieron tomar una difícil decisión Creo que lo que sucedió es que llegó la orden de sus superiores de que el edificio debía ser terminado incluso si debían conformarse con lo que había como utilizar ejes de 12 metros que pertenecían a otro proyecto Usando esta teoría como base ahora es posible reconstruir el panteón la mayor construcción romana como fue planificado originalmente El diseño entonces se eleva mágicamente el pórtico principal hubiera sido tan alto como el segundo frontón Entonces en vez de esta construcción enigmática veríamos un proyecto mucho más perfecto y armónico Pero tomaron la decisión pragmática y así es el edificio que tenemos hoy Lo que la gente que construyó el panteón no podía adivinar es que esta era una oportunidad única En ese momento Roma tuvo a alguno de los mejores ingenieros del mundo antiguo Nunca se volvería a llegar tan cerca de la perfección Esto es la arquitectura romana más cerca de su apogeo No podrían haberlo hecho 100 años después definitivamente Al imperio romano le quedaban tres siglos más de vida Pero este fue su punto más alto y lo que le siguió fue el declive Lentamente olvidaron cómo construir así Cuando el imperio estaba en su apogeo el nivel de construcción tanto en complejidad como también en su frecuencia implicaba que siempre había alguien a quien entrenar Cuando el imperio tuvo problemas políticos y también financieros la cantidad de construcciones disminuyó y si eso disminuye la necesidad de hombres habilidosos también Es fácil ver cómo se pueden perder algunas habilidades La ciudad creció porque el imperio se expandió Era gobernado por hombres que demandaban más de lo mejor y lo financiaban con sus conquistas Cuando el poder del imperio se desvaneció también lo hizo la ciudad Llegó un momento en que la gloria de Roma era sólo un recuerdo Su organización su tecnología su habilidad para construir también desapareció Cuando se construyó este muro el panteón ya tenía 800 años Miren este muro de acá No parece nada especial quizás ni lo notarían pero miren sus agujeros Eso nos da una idea de lo que se perdió en el mundo de la ingeniería al colapsar Roma La estructura misma fue construida en el siglo IX pero miren el enladrillado Fue hecho con ladrillos antiguos pedazos que fueron colocados en forma desordenada Miren ahora los agujeros para los andamios son muy irregulares y pareciera que al construir los andamios de madera sólo tomaron ramas y las empotraron Esto es algo muy distinto a lo que se podía construir cuando Roma pasó por su mejor momento Tras el imperio Roma se redujo De su población de más de un millón bajó quizás a unos 100.000 Muchos de sus acueductos se secaron y los edificios del foro cayeron en la ruina les robaron el mármol Nadie en Europa volvió a construir a esta escala hasta la llegada de la revolución industrial En los 300 años que ven a Roma en su apogeo hubo un mejor uso de la piedra para la construcción que en ningún otro momento previo o posterior hasta quizás los comienzos del siglo XIX Lo que vemos en el foro hoy es una sombra de lo que hubo alguna vez Un lugar construido por algunos de los mejores ingenieros de la historia La llamamos Antigua Roma pero fue en realidad la primera ciudad moderna Una ciudad que se adelantó siglos a su propia época